Y mire, en este caso, la Procuraduría a través de un comunicado señaló que en el programa de alimentación escolar PAE de la Ceja Antioquia le habría sido suministrada carne de caballo a algunos estudiantes de colegios del municipio. El Ministerio Público avanza en las investigaciones para identificar a los responsables. La Procuraduría también pidió al alcalde de la Ceja hacer seguimiento para que se cumplan las condiciones adecuadas para el proceso de recepción, conservación, manejo y distribución de alimentos escolares en ese municipio. Es importante manifestar que nosotros mismos desde el municipio de la Ceja pusimos en conocimiento de la Procuraduría con acompañamiento de la personería para que se investigara el caso. Es importante resaltar que este operador lleva 10 años en el municipio de la Ceja y al mismo tiempo, en la actualidad, opera en varios municipios del oriente de Antioquia y, por supuesto, del departamento.